Real Madrid se viene y se viene, es un vendaval en ataque y no lo pueden parar. Si siguen así, solo resta esperada que tengan un poco más de puntería para capitalizar todas esas oportunidades. La juega profunda, atención puede terminar en gol. Atlético Madrid acaba de perder una buena chance para el gol. Marcelo, Cristiano Ronaldo. Coque. Intenta un pase al vacío. Se reanuda el juego desde el lateral. Casemiro. Modric. Cristiano Ronaldo. Lindo pase, a ver qué hace. Filipe. Llegamos a la media hora del complemento. Coque. Griezmann. Filipe. La juega profunda. Atención, puede convertir. Debió haber sido el 2 a 0. Si convertía, aseguraba el partido. Debe estar muy decepcionado. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Vence más. No hay mucho más que puedan hacer, ¿no, Fernando? Parece resignado ya. Mientras haya tiempo, nunca hay que resignarse a dejar de atacar. Suban todos y manden la pelota al área. Modric. Es un pase que rompe la defensa. Ahí va. Ahí va a tirar. Filipe. Griezmann. Coque. 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 Cristiano Ronaldo. Linda corrida por la izquierda. A ver qué pasa. Gran pase a través de la defensa. ¿La aguantará? Así va. Tiene una gran chance. Palo suelto. Ahí está. La pelota se metió nomás en el arco. Y el partido está empatado. La tribuna como loca, Fernando. Oblak no pudo sacarla lejos. Y le dejó servido el gol. Un error que le puede costar muy caro. Es increíble. Este arquero es impresentable. Le regaló el gol. A ver. Van a meter un cambio. Me parece que sí. Hay un jugador preparándose para entrar. El marcador vuelve a estar empatado en el último tramo del partido. Parecen entregados. Toquetean la pelota en la amistad de la cancha y da la sensación que no van a jugársela en los últimos minutos. Silbatazo del árbitro y se ha terminado el partido. Vamos a ver qué pasa en el tiempo extra. En realidad no sé cómo lo van a tomar los técnicos. Porque los dos equipos han arriesgado poco. Final del partido con empate. Ninguno de los dos equipos pudo sacarse ventaja. Nos vamos al alargue. Y el alargue está en marcha. A ver si consiguen el gol que define el partido. Venimos. Qué buen momento, Don Niembro. Han emparejado las acciones con este último tanto. Forzaron el alargue. Y demostraron mucho carácter. Ahora, ahora lo quieren ganar. Nacho Fernández. Intercepta justito. Griezmann. Nacho Fernández. Lee bien la jugada y corta ese pase. Pani Cross decide abrirla por la derecha. Intenta un pase al vacío. Quedó mano a mano, señores. Tiene el gol. Ah no, bueno. Los que acaban de fallar, muchachos. Debió abrir el marcador. Qué partido tan tenso. Por esta, por muy poquita, casi mete otro gol. Es una pesadilla para cualquier defensor. No saben si salirle o no. Y eso lo aprovechan sus compañeros. ¡Buen despeje! Estuvo rápido y atento. Está manejando bien la pelota. Aunque sin llegar por ahora. La juegan profundo por afuera. Bale. Danilo. Bale. Benzema. Pilotazo largo a dividir. Nacho Fernández. Casemiro. Revienta el balón. La juega profunda. No voltea. Filipe. El árbitro hace sonar el silbato y marca el final del primer tiempo del suplementario. Como bien no es partido, Mariano. El final todavía está abierto. Tenemos por delante 15 minutos vibrantes. Señoras y señores, señoras y señores, el último cuarto de hora, tremenda tensión en la cancha. Allí todo el mundo de pie observando el partido. Es un partido. Es un partido. Es un partido muy bueno, señoras y señores, ojalá alguien anote antes del final y lo defina. Pica puede ser buena. Ay, 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 qué láctima, una pena. Ya, ay, 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 qué láctima. No se te va a decir. El tercero del Això es un partido muy bueno. En el tercero del día. En el tercero del día. El tercero del día. En el tercero del día. Plica el balón. Quisco la saca hacia adelante Juanfran corta el pase y tranquiliza Benzema Cortó justito el pase Saca la pilota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Gran pase Griezmann quedó por delante del último defensor Offside Rafael Barane Quisco Griezmann avanza sin marca por la izquierda Perfecto el retroceso de este jugador Se ganan los aplausos Tira un pase largo hacia adelante Tira un pase largo al vacío Atención puede terminar en gol Y si se juega señores Está la sensación ahora Que definitivamente se van a poder quedar con los tres puntos Un gran gol tras ese contraataque letal Impresionante Imparables en velocidad Te ceden la iniciativa Te invitan a atacar Es todo parte de su estrategia En cuanto perdiste la pelota Te hacen esto Te pasan por encima a tanta velocidad Que no te das cuenta hasta que los ves festejando Son devastadores Ojo corazones Allí está El silbapaso final Ya terminado el partido Intuyo Que algunos habrían ya arrojado la toalla Pero ellos no Demostraron que son un equipo solidario realmente Todos trabajaron para todos Y sin descanso Hasta conseguir estos tres puntos